¿Cuál sería el primer evento multitudinario que te gustaría ir con la inmunidad de rebaño? ¿Cuál sería el primer evento al que te gustaría ir? Una vez que logremos la llegada de la inmunidad de rebaño. Dos, cuatrocientos, dos, ciento, uno, nueve. Vamos todavía. Las tres líneas de comunicación telefónica. Sí. Al ciento, uno, nueve mensajes de texto. Dos, cuatrocientos, dos, ciento, uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Sí. Al ciento, uno, nueve mensajes de texto. Sí. ¿Evento multitudinario o no tanto? Al que te gustaría ir una vez que... ¡Listo! ¡Salimos todos! Pedile a Chayen que venga. Este micrófono es tuyo. Hablale a Chayen. Primero le tendría que hablar a los pelotudos que no se cuidan. ¡Qué culpa de ellos! ¡Uh, pará! Estamos como estamos. ¡Ay, Dios mío! Vos estás caliente porque te cancelaron a Chayen. A vos te importa trepito. Sí. Sí. Grabando. Hablale a Chayen. Decíle que venga. Por favor, Chayen, vení. Te estamos esperando. Están en privado. ¿Pero qué les pasa? Peti, soy Claudio. A mí me gustaría celebrar la inmunidad de rebaño. Con las llamadas. Una semana de recorrido extraños a mulatas. Mirá, una semana de recorrido. Con las llamadas. Muy bien, está muy bien. Peti, casi dos años que tengo la entrada para ir a ver a Boris. Me muero de gas. ¿Qué Boris? ¿Quién es Boris? ¿Qué? No sé quién es Boris. ¿Dónde está? Peti, ¿y si organizamos un encuentro con la mejor audiencia del mundo? Estamos bien así, eh. Estamos bien. Estamos bien. Peti, la semana de la cerveza en Paisandú. No sé si es un evento multitudinario. Pero me gustaría inaugurar la inmunidad de rebaño con ese show. Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿quién sos? Verónica. ¿Qué haces, Vero? Bienvenida. Hola, bien. Acá, viendo que mi marido se va a trabajar. Así que ahora quedo libre. Pará, pará. ¿Cómo libre? Estás hablando como si tu marido se fuera. Vos fueras libre nuevamente. Exacto, exacto. Porque, pero cuando está tu marido, ¿estás presa de algo? Me hace cocinar, lavar los platos, colgar la ropa, barrer y no entiende que se estén trabajando. Vero, ¿el tiempo de la esclavitud ya se terminó? Es que yo le digo esto. Pero bueno, a veces me recompensa, entonces me lo banco. ¿De qué manera te recompensa, Vero? Con mucho amor. No, 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 pero a ver. Dunga, dunga. El amor uno lo da porque lo siente y porque se brinda, no porque la otra te lava, te plancha, te cocina, te hace, te plancha, lo que sea. Exacto, tenés razón, tenés razón. Lo voy a pensar. Me parece que ahí le pongo cerradura nueva a la puerta. No, andate, dejalo en bola, solo. Ah, que se arregle, que se arregle como pueda. Me llevo toda la comida y que se quede solo. Obvio, Vero, ¿te vacunaste? Sí, las dos goces y los quince días. Estoy pronta para irme de jova. Felicidades. ¿Y tu marido se vacunó? ¡Oh, no! Sí, también, el choto se vacunó. Bien. Es un clavo. ¿Cómo que es un clavo? Sí, si solo yo le saqué la hora, lo vacuné, todavía soy, la verdad que soy. Ah, bueno, o sea que, esto es el tiempo de la esclavitud de Egipto, Vero. Es un faraón el tipo. Es un faraón, yo soy un esclavo. Es como cruces, una faraona. Sí. Sí. Vero, ¿con qué evento te gustaría celebrar la llegada de la inmunidad de rebaño? Carnaval, por favor, quiero ir al tablado, quiero ir al tablado, quiero hacerme el mate e irme al tablado. Carnaval, carnaval. Ay, Dios Momo, te ha vuelto a soñar. No les entiendo una mierda con las letras algunas murgas. Por eso, por eso querés ir, porque no se entiende nada. El día que entienda no vas a querer ir más. Me gusta el olor a chorizo que hay. Pero si te gusta el olor a chorizo, quedate en casa, armate una parrilla. Tenés razón, no sé, es como que el Dios Momo me llama y me gustan. Me gustan las plumas, el carnaval. Pero cambiá el Dios Momo por el Dios, ¿eh? Pero vos no podés. No, 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 los olores. Olores y colores. Los olores y colores. ¿Te gusta la brillantina? Me gusta cuando bailan los cíngaros. Yo bailo desde la tribuna. Y no soy tan vieja. Bien. ¡Los cíngaros, querones, no! ¡Hablan, hablan, 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 hablan! Claro. Pero no les entendés un pomo y no te importa. No me importa. A vos te gusta formar parte de eso. Exacto. Del espectáculo, de los colores, los olores, el chorizo. Exacto. La torta frita. Y acá tengo que pagar para que vas a ir conmigo, porque mis hijos, ahora mi hijo parece que capaz que le gusta un poco más el tablado. No. Pero ni, no, 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 no quiere ir al tablado. Que estudie, que estudie. No, estudia, sí. Niño 12. Lo tuyo es el carnaval. Inauguramos la inmunidad de rebaño con el carnaval. Y en el carnaval preferí los parodistas. Todo, me gusta todo. Todo, me gusta todo. Lo que me aburre un poco porque, bueno, habla mal de mí, ¿no? Pero me aburre un poco con los olubolos. No, no habla mal de vos. ¿No te gustan los olubolos o no te gustan los olubolos? Sí. No sientas que estás discriminando porque no te gustan los olubolos. No, no me gusta porque, yo qué sé, no sé, me aburren un poco. Pero está, cuando voy a decirle llamados es otra cosa. Pero así en un tablado no me gusta. Bueno, yo por el contrario prefiero los olubolos a la murga. Son más auténticos, por lo menos. Casi, a mí me perdió de las murgas. ¿De qué murga? Hay con algunas que me muero, me muero de la vista. Pará, pará. ¿Estás extrañando el carnaval porque fue prohibido por la pandemia? Y en realidad lo quedé extrañando porque como que me quedó ahí colgado. Te quedó colgado. Claro. Debí de las vacaciones. Había hablado, empecé a trabajar y a la semana empezó la pandemia. Me tuve que encerrar. Entonces como que me faltó más. Y este año no hubo carnaval, además. Este año no hubo carnaval, exacto. Así que lo estoy esperando. Debes tener una abstinencia que te mata. Exacto, sí. Y que me aguante mi marido, que se joda. El chorizo está duro. Bueno, entonces... No, que te den otro. Peti, que venga Chayén, que no devolví la entrada porque se me pasa la fecha. Llamé a la productora y me dijeron que no está suspendido el show, dice Luz. Peti, cuando pase esto, ¿hay posibilidades de festejar los 30 años como lo tenían pensado? Eh, primero veamos que pase esto. Peti, quiero celebrar la llegada de la inmunidad de rebaño con la patria gaucha y el prado. ¿Verdad? Tierra adentro. Peti, lo quiero festejar en Argentina, en Buenos Aires. ¡Claro! Esa es una buena manera de celebrar. ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién sos? Soy Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maru? ¿Y vos? Bien, bienvenida, Maru. Ay, ¿por qué me hablás así? ¿Cómo querés que te hable? No, no sé, ¿cambiaste la voz para hablar conmigo? Yo devuelvo lo que me dan. Ah, bueno. Yo, Maru, soy tan gauchito que devuelvo lo que me dan. A mí me hablás así en un tono meloso, yo te devuelvo dulzura. Mirá que lo menos que yo pensé en mi vida que podría llegar a ser melosa en algún momento. No, no, no. Es que tu voz me genera esto. O sea, yo no invento. Yo no... Soy auténtico. Vos me transmitís esto, yo te devuelvo de la misma manera. Vos me gritás, yo te grito. Vos te reís, yo me río. Ah, bueno, genial. Vos te excitás, yo me excito. Entonces lo vas a hacer pocas veces. Ay, no, perdón. No era para eso. Maru, Maru. Decime. Tranquila. Relájate. Todo va a estar bien. Ok, ok. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada que vos no quieras. Se ha escuchado eso alguna que otra vez. Bueno, Maru. Contanos, por favor. ¿Cómo vas a esperar la llegada de la inmunidad de rebaño? Quiero ir al recital de Luciano Pereira, que tengo una entrada, no sé, hace dos años, desde el 2019 tengo la entrada. La tengo en la mano en este momento, la miro todos los días como que si fuera a cambiar algo, ¿viste? ¿Estamos escuchando a Luciano Pereira? A ver. A ver. Quiero arrancarte por siempre de mi corazón. Ay, qué hermoso. Maru, ¿cuánto hace que tenés la entrada para Luciano Pereira? Mirá, me parece que en enero del 2020 o fines del 2019, algo así. Sí, sí. Porque ya había ido el último, que fue el 25 de enero, creo que el 2019, y al poquito tiempo ya salieron las entradas para el 31 de octubre del 2020, creo que era. ¿Y no la devolviste? ¿Por qué no la devolviste? No, prefiero perder la plata, pero quedarme con la entrada acá. No, no. Porque voy a ir. ¿Vas a ir? Sí, voy a ir. Como sea, cuando sea, pero voy a ir. ¿Vos lo que querés es que todo el mundo se vacune para ir a ver a Luciano Pereira? Por favor, sí. ¿No te molestaría incluso perder la entrada, el dinero de la entrada? No, no me molestaría. Y quedarte con esta entrada histórica, digamos. Colecciono entradas de Luciano Pereira y... Oh, coleccionante. O sea, ¿viste que te cortan un pedacito? Bueno, tengo todos los pedacitos. A mí me cortaron un pedacito, sí. Sí, me cortaron, sí, es verdad, tenés razón. Bueno, no, pero yo de entrada. No lo coleccioné. No lo coleccioné. ¿Cómo? Coleccioné cuando tenés más de uno, supongo que solo te cortaron un pedacito. Claro, Maru. Decime. ¿Estuviste con Luciano Pereira alguna vez? Sí, no de la forma que yo hubiera querido, pero sí. ¿Vos te hubieses acostado con... Vamos a hablar claramente. Ay, Dios. ¿Vos te hubieses acostado con Luciano Pereira? Traca, traca. ¿Para qué voy a mandar a los niños para el cuarto, chicos? No, por supuesto que no. Mi María está a la otra punta del departamento escuchando. No, claro que no. Bueno, sí. ¿Cómo estuviste con Luciano Pereira? ¿Cómo? ¿Lo fuiste a ver al hotel o qué? ¿Lo esperaste? Sí, esperamos horas y horas, un día hasta las 5 de la mañana, en Duraz, no me acuerdo, y después me gané un meet. ¿En un meet and greet para conocerlo? ¿Un meet and greet? Sí, pero fue muy rápido. Eso fue horrible, fue demasiado rápido. Era, como corré la fotito, chingón pan, ya está. ¿Y lo tocaste, le diste un beso, le dijiste algo? Eh, sí, le quise decir tantas cosas a la vez que creo que no le dije nada, pero sí, lo toqué, le di un beso. Pero, en realidad, eso se me da boba, porque todas las compañeras ahí lo abrazaban, todo, y yo como es que me daba un poco de vergüenza, ¿no? Poder, poder, poder. No quería invadir su espacio y apenas lo abracé así para la foto. Sí. Después me arrepentí, pero bueno, no me gusta hacer así esas densas, ¿viste? Sí, claro. Que ya me... Pobre hombre, imagínate que vengan todas a toquetearlo, a besuquearlo, no debe estar bueno. Besos y frandeleos. Si hubieses tenido menos edad, ¿te hubieses escondido en el piso del hotel y entrar en la habitación de él? Eh, ¿por qué menos edad se puede hacer ahora? Tenés razón. Tenés razón. Yo soy un boludo. ¡Nos vamos a la pausa! Mano ya al 101.9. Si necesitas una mano, mano ya al 101.9. Mano ya al 101.9. Sí. Sí. Y al 2.400.8.2.3.5. Seguí la frase. ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? 2.400.8.2.3.5. Hay tanta cosa para seguir la frase con el ¿Alguien me puede averiguar? Sí. Que tiene que ver con el fútbol, la política, el Uruguay, la comida, bueno, la salud, la escuela, la intimidad, el sexo, el... Todo, va. ¿Antojos? Con Oca pedís ya lo que quieras, pedido ya, y tenés 10% de descuento. Sí, todos los días tenés 10% de descuento en restaurantes, mercados, envíos, farmacias y todo pedido ya. Pedí con descuento y disfrutá ya con Oca. Tope de reintegro, 1.500 pesos por cuenta. Condiciones completas en oca.com.uy. Válido del primero al 31 de marzo de 2021. Bueno, presentó Oca. Compra todo lo que querés pagando en 12 cuotas con Oca. Azul. 119. La radio que se siente en la ciudad. Se siente. Azul. 119. ¿Te acordás cuando ibas a la fiambrería y mientras feteaban el jamón empezabas a disfrutarlo? ¿Te acordás cuando comprabas calidad a un precio justo? Bueno, así es el nuevo jamón extra Doña Coca. No sabés lo que es. Está on fire. En un fin de semana no puede faltar. Sobran los motivos para celebrar. Reunión con los amigos, un día especial. La tradición de saber brindar, valorar los momentos. Revivir el encuentro con los que más querés. Ya lo conoces. Dinos roces. Ya lo conoces. Un colchón poliflex no se compara. Se compra. Che, escuchá. A vos te hablo maratonista de Twitter. Digital empedernido. Crack de las stories. Escuchate esta notification. ¿Sabías que con Crediton podés pedir tu préstamo por WhatsApp? No la tenías a esa picarón. Escribinos al 091-668-662 o ingresá en crediton.com.uy. Podés pedir hasta 50.000 pesos y en 24 horas lo retirás en el red pagos más cercano. Crediton. Efectivo sin vueltas. Crediton, ¿entendés? Tremendo. Como crédito pero con la en el final. Sujeto de aprobación crediticia. Elija bien. Más opciones. Mejores decisiones. Arte Aluminio. Ramón Márquez 3140. Teléfono 2209-9620. Artealuminio.com.uy. Aberturas de aluminio y PVC de alta prestación. Máquinas de última generación. Únicas en el país. Arte Aluminio. La empresa líder en aberturas en Uruguay. Llegaron los nuevos Frankfurters Angus Sarubi. Con carne Angus seleccionada y libre de gluten. Probalos en sus tres sabores. Tradicional, rellenos de queso y rellenos de cheddar y barbacoa. Nuevos Frankfurters Angus Sarubi. Los mejores de toda la historia. Llegó la tasa imbatible de ACAC. El crédito de los jubilados. Ideal para jubilar todas esas cuentas pendientes. Pedí el préstamo con la tasa más baja del mercado. Sin gastos extras. Por ejemplo, podés llevarte 30.000 pesos en 18 cuotas de 2.749 pesos. Solicitalo por nuestra web, Facebook, por WhatsApp o al 2-924-4000. ACAC. Más rápido. Más fácil. Con Claro tenés más internet por menos. Llama al 0-816-11 y pedí tu plan con 60% de descuento por un año. Tenés planes desde 140 pesos. Llama ahora al 0-816-11 y elegí el tuyo. Pásate a pagar menos. Pásate a pagar menos.